Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Ya han pasado varios días Desde que Valve puso la restricción De 7 días en Australia Las skins ha bajado muchísimo de precio Y muchísimo de vosotros También me preguntáis, ¿qué es lo que hay que hacer En esta situación, Black? ¿Es buen momento para comprar skins Black? ¿Es buen momento para venderlas? Os voy a responder a todas esas preguntas en este vídeo Y además os voy a decir que Creo que va a pasar a largo plazo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué es lo que está pasando ¡Let's go! Vamos a empezar el vídeo chicos y chicas Tengo muchísimas ganas de que veáis lo que he investigado Porque voy a hacer que ahorréis muchísimo dinero Voy a dividir el vídeo en dos secciones Primero comparativa entre el mercado de Steam y OpSkin Como sabéis, una página de compra y venta de skins Y luego os voy a decir Si ahora mismo es rentable comprar y vender skins Y por último ¿Qué creo que va a pasar en el futuro? De hecho con pruebas Así que vamos a empezar con la comparativa Entre mercado de Steam y OpSkin ¿Vale? Esta es la primera parte del vídeo Voy a investigar dos skins En este caso las vamos a ver AK-47 línea roja Y AVP Asimov Son skins que todos conocemos ¿Vale? Vamos a ver qué ha pasado Con esta skin Vamos a ver qué ha pasado Con el precio Aquí tenéis la gráfica Chicos y chicas Como veis AK-47 línea roja Y qué es lo que pasó Justo después de la restricción De 7 días de Valve Una bajada brutal De hecho aquí la gente Aprovechó muchísimo A comprarla Bajó chavales De 6,43 42 A 5,15 Una bajada Entre el 10 Y el 20% Pero estáis viendo Que se está estabilizando Poquito a poco El precio ¿Hay algún motivo a Black? Es muy simple El trade lock O restricción en el radio De skins Lo digo porque Voy a decirlo a veces en inglés No afecta a Steam O sea no te afecta en absoluto Tú si quieres una skin La compras Y ya está en tu inventario Literalmente Si la quieres vender No le afecta A la persona que vaya A comprar tu skin Ese trade lock Porque como digo Todo se queda en Steam Así que por lo tanto Las skins se van a estabilizar En el precio O sea se van a estabilizar Perdonar El precio de las skins En este mercado Vamos a ver Por ejemplo El AWP Asimov Si pasa exactamente lo mismo Como veis Más o menos Sí Pero se va a estabilizar Más lentamente Porque es un skin Que vale más De hecho Fijaros La brutalidad de bajada De 33 euros A 24 Estamos hablando De casi Un 30% De disminución Del precio De la AWP Asimov Como estáis viendo Ahora mismo Se está estabilizando Poquito a poco Y yo pienso Que más o menos Se va a volver A su precio original Como estáis viendo Comprar y vender En el mercado De Sim Ahora mismo Sí Te ahorras un poquito De dinero Respecto A hace unas semanas Pero no es La gloria No veis aquí Una rentabilidad Muy grande ¿Dónde está La rentabilidad Grande? Está en las páginas De compra y venta De skins Vamos a ver Que es lo que pasa En Opskin Chicos y chicas Opskin Lo que ha hecho Es dividir En dos Las skins Skins que tengan Esa restricción En el tradeo Que quiere decir Que si yo ahora mismo Compro esta skin Que está un 33% Más barata Tengo que esperar 7 días Te la meten En un inventario Como veis Que tengo yo 14 armas ahí Pues te la meten En este inventario Y cuando pasen 7 días Te la puedes enviar A tu inventario ¿Vale? En este caso 7 días Pero hay skins Que tienen 6 5 4 Pues imaginaros ¿Vale? Pero También hay skins Que no tienen Trade Lock No tienen esa restricción Y como veis La skin Aumenta de precio Aquí está la gracia En Opskin Chicos y chicas Si tú quieres ahorrar Muchísimo dinero Y comprar skins Que tú quieres Tienes que esperar Un tiempo Si la quieres Inmediatamente No vas a ver Esa disminución Tan grande De hecho Si vemos En Opskin Hay muchísima gente Que opta Por tenerla Ya inmediatamente Pero hay gente Que como veis Está ahorrándose Bastante dinero Simplemente Esperando unos días ¿Vale? Vamos a verlo Con el agua Aquí se ve Aquí se ve muchísimo Mejor reflejado Porque es Más diferencia De precio Debido a que Más cara 25 dólares Si esperas 8 días 25 dólares Chicos y chicas Es que es Muy barato Vamos a ver Bueno Y 25 con 3 días Para que veáis Que no hace falta Esperar tantísimo tiempo 3 días 25 dólares Vamos a ver Que pasaría Si no esperas Ningún día 32 dólares Una diferencia Muy muy grande De precios Chicos y chicas Aquí está El truco Ahora mismo Yo Donde compraría Skins Ahora mismo Son en las páginas De compra y venta En este caso Opskin Como veis 25 dólares Una OVP Asimov Y pasa esto Con todas las skins Vamos a ver un ejemplo ¿Vale? Y lo vamos a ver ahora Inmediatamente Carambit lo ver He metido un pequeño corte Ya que no quiero perder el tiempo Y vamos a ver La diferencia Chicos y chicas Estamos hablando De que el Carambit Doppler Más barato Está a 235 dólares Hace unos días Estaba a 290 Es una locura Lo que han bajado Las skins Como veis Con 8 días De Trenlock Está a 235 Vamos a ver A cuánto está Sin Trenlock A 260 Y eso Que está muy muy barato A 25 dólares De diferencia Y luego el siguiente Como veis 268 270 Las skins Chicos y chicas Donde tenéis que comprarlas Sin lugar a dudas Es en Opskin Yo haría eso Compraría las skins Con Trenlock Ahorraría muchísimo dinero Y en un futuro Ya las Pues haría WeTrow Evidentemente Y las enviaría A mi inventario Así que mi consejo Si ahora mismo Quieres comprar skins Ir a esta página Opskin Donde están muy baratas De hecho Es la única página De compra y venta Ahora mismo Activa Vale Dicho esto Chicos y chicas Que creo que va a pasar Con las skins De CSGO Van a volver a su precio Original Van a bajar Quiero que veis Un tweet Que ha puesto Una página De tradeo De skins Muy conocida CS.Money Que refleja Lo que yo pienso Y dice lo siguiente Lo traduzco Ese sentimiento De que PUBG Se está volviendo Cada vez más popular Por eso De la inclusión De skins En ese juego Y después De que la economía De CSGO Se vea destruida Por la culpa De la restricción Del tradeo Va a crecer Mayor la popularidad De PUBG Evidentemente Quieren que cambiemos De juego También dice Todas las páginas De apuestas Todas las páginas De compra O sea De apertura De cajas Y por último Todos los youtubers Que están empezando A hacer cosas Con PUBG Esto quiere decir Que va a acabar El CSGO Y va a ser Una nueva era De PUBG Esto refleja Lo que yo pienso Chicos y chicas Que es lo que Está queriendo decir Aquí Es muy simple PUBG No tiene restricción En las skins Por lo tanto Toda la gente Que quiera apostar Lo va a hacer Con las skins De PUBG Y Que es lo que va a pasar O que es lo que yo creo Que va a pasar En las páginas De tradeo de skins Van a hacer lo siguiente En este caso Tenemos a la izquierda Nuestro inventario Yo pienso Que a la derecha Va a estar Solo única Y exclusivamente Skins de PUBG Ya la gente Lo que va a querer Para apostar Es vender Sus skins De CSGO Y conseguir Skins de PUBG Las skins de PUBG Van a subir Muchísimo el precio Mientras que Las skins de CSGO Van a verse reducidas Por este simple hecho Por el tradelock Si Valve No retrocede Va a pasar esto Chicos y chicas Que las skins de CSGO Van a bajar Y las skins de PUBG Van a subir Porque ahora mismo Las páginas de gambling Única y exclusivamente Pueden hacer algo Con las skins de PUBG He estado preguntando Vale He estado preguntando A las páginas De apuestas ¿Volverán? ¿Qué creéis que va a pasar? Y ellas dicen lo siguiente A mi me han dicho Que Black Pueden volver Pero tenemos miedo Porque Valve Porque Valve Nos baneaba Los bots De las páginas ¿No? Por lo tanto Si las páginas Tenían un bot Con un montón de skins Vale lo que hacía Era banearlos Y ahora que vamos A tener 7 días Esas skins En ese bot Nos van a banear Muchísimo más fácil Que antes Por lo tanto Vamos a perder Muchísimo más dinero Si Valve Va por nosotros Esto ha acabado Y solo vamos A poder hacer algo Con las skins De PUBG Y así está La situación Chicos y chicas Si queréis Comprar skins Yo pienso Que la mejor Alternativa Es Opskins Si queréis venderlas Estáis en todo vuestro derecho Porque yo pienso Que van a bajar En un futuro No muy lejano Y vamos a ver Que es lo que pasa Primero esperar Vale A que es lo que va a pasar Con las páginas de apuestas Si vuelven o no Si vuelven con las skins De CSGO No tenéis que preocuparos Entre comillas Si veis que no vuelven Ahí si empezaros a preocupar Porque todo el mundo Va a empezar A utilizar las skins De PUBG Como moneda de cambio Como skins Ya que van a tener Muchísimo más valor Y hasta aquí Acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y me gustaría Acabar de una manera Y es con un vídeo De Strauss Diciendo que es Lo que opina Respecto a todo Lo que está pasando Voy a dejar la traducción Por supuesto De abajo Así que chicos y chicas Si os ha servido este vídeo Dar like Quiero saber vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima What do you think of the new CSGO update Where skins take a 7 day ban Every time you trade them This is the stupidest thing They've ever done They're going to kill They're going to kill Counter-Strike with that Counter-Strike revolves around skins And if they make that 7 day trade ban After you trade They're going to kill their own game They should not do that I know what they're trying to do And they're trying to stop gambling They're trying to stop all that shit They're trying to stop all those bots It's part of the game now Okay Just accept it Stop You're fucking You're fucking your game over By doing that By trying to fight the bots Fight the gambling Just let them Let them do their thing Okay You can try to fight them In a different way Don't fight them By fighting the whole community At the same time You know They're literally fighting Everyone right now With that 7 day ban